La palma es arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Mezclando, Luis Cárdenas DJ No me sin parar, palma ven arriba, su gol original Vamos a bailar, que la tuya va a empezar Vamos a bailar, que la tuya va a empezar Jueves de morena, que yo quiero gozar Jueves de morena, que el gol original Pasito para adelante, pasito para atrás Levanta bien las manos, enséñame a bailar Pasito para adelante, pasito para atrás Levanta bien las manos, enséñame a bailar Mueva, 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 mueva Vamos a bailar, que la cuya va a empezar Vamos a bailar, que la cuya va a empezar Mueva es de moreno que yo quiero gozar Mueva es de moreno que yo quiero gozar Mueva es de moreno que es el goro original Pasito pa' adelante, pasito pa' atrás Levanta bien las manos, enséñame a bailar Pasito pa' adelante, pasito pa' atrás Levanta bien las manos, enséñame a bailar Pasito para adelante, pasito para atrás, levanta bien las manos y enséñame a venir Pasito para adelante, pasito para atrás, levanta bien las manos y enséñame a venir Mueva, 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 mueva Quiero cumbiar con tu hermana Las poderosas cumbias, en las manos de Luis Cárdenas DJ Y las manos arriba haciendo palmas, palmas El que no hace palmas, maneja el patrullero Me tomé una dama Juana y empecé a palmar Me llamó ya tu hermana y me la llevé a cumbiar Vaya tu ritmo que es pura sabrosura Tú no estás mi nene y se queda de tu cuna Porque también no te desruina como te quieras Loco está mi nene cuando mueve tus caderas ¿Te gusta Carlitos? Para vos, para vos Quiero cumbiar con tu hermana El ritmo de esta cumbia sabrosa como una dama Juana Quiero cumbiar con tu hermana Un poco por delante y un poco por detrás con muchas ganas Quiero cumbiar con tu hermana Cuando ella se menea se la quiero poner hasta mañana Quiero cumbiar con tu hermana El ritmo de esta cumbia sabrosa como una dama Juana Quiero cumbiar con tu hermana Todas las manitos para arriba Todas las manitos para arriba Sin tu palga Luis Cárdenas de DJ Vamos negra, levántate, vamos para el baile Y ponete cualquier pantalón Con aquel que te queda bien acostadito Y te levanta el culito Deja ese batón Vamos negra, levántate, vamos para el baile Y nos tomamos un vino para entonar Pues si no una birrita Venera, dijeros de negrita Vamos a cumbiar Estamos entrando al baile Un par de vinos encima Y cuando se viene la cumbia Todo grita Ay como se menea el sonido 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 El imponente sonido efecto Sigue La palma es la piba que le cabe la joda La palma es la piba que le cabe la joda Y se te cabe vestirola Y se te cabe vestirola Ya llegó, ya llegó, ya llegó Repiola Donde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó, ya llegó Repiola Donde están las piba que le cabe la joda La palma, la piba, los negros arriba La joda que empieza a arrepiarla te deja Ya llegó, ya llegó Repiola, ¿dónde están los negros que les cabe la joda? Ya llegó, ya llegó Repiola, ¿dónde están las pibas que les cabe la joda? Las palmas, las pibas, los negros arriba, las jodas que empiezan, Repiola te deja Repiola Muévelo contigo, muévelo, muévelo Las palmas, las pibas, que les cabe la joda, las palmas, las pibas, que les cabe la joda Y si te cabe Repiola Y si te cabe Repiola Check this out Mezclando toda la música Y todos los ritmos Luis Cárdenas DJ Si tu viejo es zapatino Salva y la lata Salva y la lata Y las manitas ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Super tocados Super tocados Y ahora Suena rompo Suena rompo Y ahora los pibes Andamos Lajando Y aquí Quien te cree que confíes Te levanten las manos Y ahora los pibes Andamos Lajando Quien te cree que confíes Te levanten las manos Quien te cree que confíes Te levanten las manos Sabor Cumbia Luis Cárdenas DJ Efecto Audiovisual inconfundible Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Audiovisual Efecto Y las manos arriba, palmas arriba, palmas, palmas Hey, 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 hey Hay que hermosa cabellera que tienes tú, lavasela con champó Hay que hermosa cabellera que tienes tú, lavasela con champó Y las manos arriba, haciendo palmas, palmas Mezclando Mezclando El DJ número uno de San Luis Potosí Luis Cárdenas DJ Toma con las palmas arriba y arriba 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 Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ